Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. No pensaba grabar este vídeo hoy porque me voy mañana de vacaciones, entonces hoy era el día de hacer maletas, de terminar trabajos que no tenía hechos y en fin, de poner un poco las cosas en orden, pero me apetecía muchísimo hablar de este libro y me apetecía hablar de él cuanto antes porque lo tengo muy fresco, me lo he leído esta semana y aunque tenía algún vídeo grabado para estos días, creo que lo voy a adelantar para que salga lo antes posible y así, bueno, pues también que sepáis de qué va y lo conozcáis cuanto antes. Vengo a hablaros de este libro que tengo aquí que es La chica del corazón de agua de Sonia Lerones y está editado por Onyx. Yo llego a este libro porque conozco a la autora de Twitter, nos seguimos desde hace tiempo y la verdad es que es una persona con la que conecto mucho con su forma de pensar, con lo que pone, me gusta muchísimo seguirla y además es que ella, como veis, es escritora, entonces habla muchísimo de su proceso creativo, de cómo crea sus historias, cómo escribe y al final eso también da mucho ánimo a las personas que escribimos y que queremos sacar proyectos adelante, ver como otras personas que son normales y corrientes como tú están luchando día a día por compaginar su vida con la escritura. Entonces por eso me gusta mucho seguir a Sonia y por eso me decidí a leer su libro, que no es su único libro porque también ha editado La posada de Sima, creo que se llama, también con la editorial Onyx y no sé si tiene alguno más pero me consta que está trabajando en nuevos proyectos ahora mismo. Vale, tengo que decir que este no es el tipo de lectura que yo acostumbro a leer. Me gusta la ficción, los thrillers, no sé cómo decirlo. Esta novela es, dentro de lo que cabe, muy, muy, muy realista. Tiene como eje principal la depresión, entonces no es un libro de autoayuda, vale, ni muchísimo menos pero sí que tiene ese trasfondo de ayudarte a encontrarte a ti mismo también y no sé, es una lectura como digo que no acostumbro a leer porque no sé, no me suelo sentir identificada con los personajes, no llego a conectar, no me suelen llamar la atención entonces no tiendo a leerlos pero resulta que Lidia, que es una amiga que tenemos en común, Sonia y yo, me lo recomendó muchísimo. De hecho ella fue lectora beta y lo ha leído muchísimas veces y me lo ha recomendado millones de veces. Gracias a ella me decidí a leerlo y darle una oportunidad y la verdad es que, bueno, me ha sorprendido muchísimo y también, tengo que decirlo desde ya, me ha dolido muchísimo leerlo. Me lo he terminado en nada, creo que me lo he leído en cuatro días o así, que no os engañe, o sea, es cortito porque tiene, bueno, es cortito, digo, tiene más de 400 páginas pero es denso porque las páginas están bien llenas y la letra es pequeñita entonces puede parecer así que es finito. En realidad tiene bastante materia aquí dentro, entonces bueno, cuando lo empecé pensé que iba a tardar muchísimo más en leerlo pero me llegué a obsesionar un poquito con la historia y al final estuve muy enganchada sin poder parar de leer. El caso es que, como digo, este libro trata de una chica que se llama Petra que ha sufrido una depresión. Le han diagnosticado depresión después de que le sucediera algo traumático, digamos, en su vida. Después de ese proceso traumático y de pasarlo verdaderamente mal, decide mudarse a Valencia para empezar de cero, empezar a estudiar la carrera que ella ha elegido, intentar un poco quizá huir de esos fantasmas que la atormentan. En Valencia ella decide ir a una piscina porque recuerda que a ella le gustaba mucho nadar entonces cree que es una buena idea y que además puede ser terapéutico hacer deporte, cansarse para poder dormir mejor y demás. Entonces aparece en la piscina y con tal mala suerte, relativamente, que para poder nadar tiene que apuntarse al club de natación porque si no, no dejan que ella nade por libre. Así que como tiene muchísimas ganas de, pues eso, de cansarse, de hacer deporte, de nadar, decide apuntarse al club, aunque ella deja claro desde el primer momento que ella ni va a competir ni va a participar en nada de eso, que ella va allí a nadar y punto. Pero ¿qué pasa? Que las otras tres personas que forman ese club son personas que al final consiguen tener unos lazos muy estrechos con la protagonista. Y así encontramos a tres personajes secundarios que también adquieren muchísimo protagonismo, que son totalmente diferentes entre sí y que entienden el estado de la protagonista de maneras diferentes. Tenemos uno que es muy jovial, muy alegre, tenemos otro que es muy serio, que jamás habla, tenemos otro que es como el maduro, pero al final entendemos que cada uno, siendo como sean, porque cada uno tiene personalidades completamente distintas, tienen sus propios monstruos y tienen sus batallas que combatir cada día. Entonces, es lo bonito ver cómo ellos reaccionan ante la situación de Petra, cómo se lo toman, cómo la pueden ayudar o cómo no. Y vamos viendo determinados personajes que aparecen en la novela, no solamente estos tres, que lo mismo. Irán demostrándonos cómo se tiene que reaccionar ante una persona que tiene depresión y cómo no se debe reaccionar, ¿no? Yo creo que el autor ha estado muy acertada porque ha caracterizado muy bien a los personajes que ha introducido. Entonces, no llega a caricaturizarlos, pero sí que les dota de muchísima personalidad que traspasa el papel y al final hace que te los creas. Vale, al principio he dicho que yo no soy muy de leer este tipo de libros. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que estén demasiado, a ver cómo lo digo, teorizados. Cuando he leído algún libro de enfermedades mentales o algún problema, no sé, en general, se tiende a teorizar mucho y es que la persona que lo escribe suele ser teórico. Entonces, llega un psicólogo y escribe un libro sobre la depresión y nos da una tesis de qué es la depresión, cómo hay que tratarla y demás. Y eso está muy bien si es un libro de autoayuda, pero cuando es un libro de ficción, cuando es una novela, es muy complicado que eso funcione. Porque al final el lector lo que tiene que hacer es engancharse a la protagonista y entender la situación por la que está pasando. Si lo cuenta un psicólogo es muy difícil que eso ocurra porque al final es como muy aséptico, es muy externo y por eso me da miedo a mí leer este tipo de libros. Pero pasa que cuando terminas el libro y llegas al final y lees los agradecimientos, te enteras de que Sonia ha puesto mucho de su vida dentro de este libro. No es un libro autobiográfico, pero sí que cuenta que ella pasó una racha muy muy mala y que muchas de las cosas que cuenta le han pasado a ella. Entonces ella ha puesto mucho de sí en ese personaje, en Petra, y eso yo creo que consigue llegar muy muy bien al lector. En algunos momentos yo no entendía a Petra, porque vamos a ver, es muy complicado cuando tú no pasas una circunstancia como la de tu personaje, es muy complicado ponerte en su piel y comprender al 100% todo lo que está viviendo. Yo he sufrido algún problema, yo he pasado una depresión cuando tuve celiaquía y no me lo habían diagnosticado. La verdad fue algo, fue una temporada bastante corta, pero fue una temporada muy oscura en la que lo pasé muy mal y en la que hasta que no comencé mi dieta sin gluten pues no pude superar porque evidentemente químicamente no había manera de superarla. El médico de cabecera me lo vio, me lo dijo, me dijo que intentaríamos ver si era consecuencia directa del problema de que estaba comiendo gluten y efectivamente así fue y todo fue a mejor cuando empecé la dieta y ya pues mi cuerpo volvió en sí a la normalidad y todo pasó por una mala racha que se quedó ahí. Pero yo no viví una depresión como la que nos está relatando la protagonista, yo no viví una época tan dura y tan larga porque al final ese también es el problema, que es durante muchísimo tiempo, no es un bajón determinado. Y a mí me ha resultado un poco difícil entender ciertos actos que la protagonista llevaba a cabo pero no porque fueran incoherentes o porque no fueran realistas o demás, sino porque yo al no haber vivido una circunstancia como ella me cuesta mucho entender ciertas cosas. Jo, es que me estoy aquí liando y no estoy explicando lo que realmente quiero explicar. Me está costando más de lo que pensaba hacer esta reseña, la verdad. Lo tenía todo en mi mente calculado, perfecto, pero ahora me estoy poniendo delante de la cámara y no sé por qué, si es que estoy nerviosa o qué, pero no me salen las palabras. Pero lo que quiero decir es que creo que jamás te puedes poner en la piel de una persona que está viviendo una depresión o cualquier otro trastorno, cualquier otra enfermedad es imposible llegar a ponerte en su propia piel porque además cada enfermedad, cada trastorno es diferente en cada persona. Pero lo que te enseña este libro es que no tienes por qué entender por qué lo hace, ¿vale? No tienes por qué comprender por qué hace determinadas cosas, no importa. Lo que tienes que hacer es empatizar y decir, vale, pues actúa así porque su mente le hace actuar así. Ya está, no hay que darle más vueltas ni hay que entenderlo. Ese es el punto al que quería llegar y no sé si me he explicado bien o lo he liado más, pero es lo que quería decir. En fin, que es un libro, pues eso, que me ha gustado muchísimo, que no he disfrutado porque lo he pasado muy muy mal, de verdad, lo he pasado mal en el buen sentido porque al final cuando yo leo, no leo solamente para divertirme, leo para sentir, leo para ponerme en la piel de otros, aunque sea algo malo, porque de verdad yo creo que hay que pasar por eso. Eso también te hace empatizar, comprender a otras personas y no solamente mirarte a ti al ombligo todo el rato. Y yo creo que es muy bueno leer también este tipo de libros, que también tiene sus luces y sus sombras, vamos a ver, tiene mucha luz, pero sobre todo tiene sombras. Si tú estás en una situación delicada, quizá te ayude, porque Sonia es muy fuerte y habla muy bien y te explica cómo superó ella todos esos fantasmas. Entonces puede ser que si estás atravesando una situación como la de la protagonista, te ayude mucho pero también digo que es una labor bastante dura enfrentarte a una historia como esta porque te hace pensar, te hace dar vueltas a la cabeza y bueno, cuando lo empecé a leer me puse un tuit y la autora me contactó y me dijo escríbeme si necesitas algo, si necesitas comentar algo y yo decía ¿por qué? ¿sabes? ¿qué te voy a comentar? A medida que iba leyendo lo comprendía. Claro, te hace pensar mucho, mucho, te hace sufrir hasta cierto punto y entiendo que haya personas, yo no lo he necesitado, pero entiendo que hay personas que si lo leen y se sienten muy identificados o se ven en una situación parecida quieran contactar con la escritora y sentir que tienen a alguien cercano que puede aportarles algo de luz en ese túnel, ¿no? Entonces me alegro muchísimo que las personas escriban cosas así que se abran, que se decidan y que digan venga, voy a soltarlo todo y encima lo voy a soltar como un remedio para mí porque lo dice Sonia al final del libro que esto también ha sido como una especie de tratamiento para ella el poder hablarlo, soltarlo y compartirlo. Entonces me parece algo súper valiente lo que ha hecho Sonia y bueno, pues que no sé qué decir que me ha dejado un poco tocada, la verdad, este libro y os lo recomiendo muchísimo, de verdad está escrito que es una maravilla está editado que es una maravilla, está súper cuidado y no sé, de verdad, no se me ocurre qué más deciros porque ni cómo terminar esta reseña porque sí, me ha dejado muy blandita y me ha dejado con la cosa de pensar todo el día en Petra y en personas que conozco que están atravesando su situación y en personas que me rodean y en la propia autora y en lo duro que ha tenido que ser vivirlo todo y escribirlo, ¡buah! Así que nada, bueno, yo os lanzo las preguntas que os hago siempre para terminar de alguna forma la reseña y es que, bueno, si os gusta este tipo de libro, si os animaríais a leerlo si habéis leído algo parecido que os haya marcado algún libro que hayáis leído en un momento determinado que haya marcado ese momento, ¿no? Y nada, yo ya me voy a despedir hasta el próximo vídeo como digo, creo que grabé alguno y lo tengo programado para la semana que viene o algo así pero no sé cuándo podré volver a sentarme delante de la cámara porque voy a estar bastantes días fuera y luego voy a tardar en recuperar el ritmo así que espero poder vernos por aquí bastante pronto pero si no es así, pues bueno, yo os diré en las redes sociales y nada, pues que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!